En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano o la moneda que quieras desde la comodidad de tu casa. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y en el día de hoy vamos a continuar con el cuarto video de la serie sobre Binance, el intercambio de criptomonedas más grande e importante del mundo por volumen de operaciones manejadas. De más está decir que si son principiantes en el uso de esta plataforma, les recomiendo que arranquen con el primer video de esta serie que se los voy a estar dejando en las tarjetas. Sin más preámbulos, comenzamos. Lo primero que tienen que hacer, si es que aún no lo hicieron, es crear cuenta en Binance, para lo cual les voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video con el que les van a regalar un 10% de descuento en todas las comisiones que les cobre la plataforma. Dicho eso, una vez que cliquen en este enlace, los va a llevar esta interfaz que es muy similar a la versión en celulares. Acá van a ver que la cuenta la pueden crear con sus datos de Google o Apple o bien con un correo electrónico o número de teléfono. Una vez que tengan su cuenta creada, es muy importante que la verifiquen y la aseguren, como explico en el segundo video de esta serie. Entendido eso, para no alargar este video, vamos a comenzar desde donde quedamos en el video anterior de esta serie. En ese video, les expliqué cómo comprar USDT desde una Fintech como Mercado Pago o Wallah o desde un banco físico. Para recordar, un USDT es una criptomoneda estable que equivale 1 a 1 con el dólar. Ese video lo cerramos teniendo estos 19,75 USDTs en nuestra billetera de fondos. Una vez que tengan su USDT acá en la billetera de fondos, para poder comprar otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Cardano, van a tener que transferir esos USDT desde su billetera de fondos hacia su billetera de spot. ¿Qué quiere decir spot? Spot son las inversiones que una persona hace al precio de contado. Es el método utilizado para comprar y vender activos a la cotización actual del mercado, con la intención de recibir la entrega del activo de manera inmediata. Entendido eso, para hacer esta transferencia, van a venir a donde dice transferir. Acá van a ver que les aclara desde dónde va a venir el dinero y hacia dónde se va a dirigir. En este caso, nos va a aparecer por defecto la billetera de fondos arriba y fiat spot abajo. La moneda va a ser USDT y cliqueamos en donde dice max para transferir todo. Cargado el importe, cliquean en donde dice confirmar. Y como ven, nuestra billetera de fondos quedó vacía. Desde acá, desde founding, nos vamos a venir hacia donde dice spot. Y como ven, ahora sí, el saldo nos aparece en la billetera correcta para poder ir a comprar estas otras criptomonedas. Para poder hacer una compra de Bitcoin, Ethereum, Cardano o la moneda que quieran, van a tener que venir acá arriba a donde dice trading. Y desde trading se van a ir a la primera opción que dice spot. Cuando ingresen acá por primera vez, ya sea que lo estén haciendo desde el teléfono o desde la computadora, les va a parecer un poco confuso y complejo, pero es más sencillo de lo que parece y les voy a explicar punto por punto para que entiendan más o menos para qué sirve cada cosa. Primero lo primero. Esto que ven acá arriba es el par de monedas que se negocia en este mercado. En este caso, se negocia Bitcoin por USDT. Es decir, vamos a recibir Bitcoins y vamos a estar entregando USDTs. A un costado de eso, tenemos el precio del activo en tiempo real. A un costado, vamos a ver el cambio en el precio del activo en las últimas 24 horas. En este caso, Bitcoin cayó un 2,67,68%. Por otro lado, tenemos el precio máximo y el precio mínimo en las últimas 24 horas. Y por último, tenemos el volumen negociado en las últimas 24 horas, ya sea en Bitcoin o en USDTs. A un costado, vamos a tener lo que se llama la caja de puntas, que es una caja en donde vamos a poder ver todas las órdenes que están establecidas en diferentes precios, yendo desde arriba para abajo, con precios cada vez menores, y desde abajo para arriba, con precios cada vez mayores, hasta confluir en un precio que es el precio en el que está cotizando la moneda en este momento. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like y un comentario de agradecimiento o crítica. No te cuesta nada y me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si tenés dudas en el proceso, podés consultármelas en la comunidad de Telegram, a la cual podés unirte con el link de la descripción. A un costado, vamos a ver un gráfico que se conoce como de velas japonesas. Cada uno de estos palitos, rojos y verdes, nos indican el movimiento en un determinado periodo de tiempo. Desde acá arriba, podemos cambiar el periodo que queremos que indique cada palito de esos. En este caso, nos está indicando el movimiento que hubo en un día. Pero si quisiéramos, podríamos poner un gráfico que nos indique los movimientos semanales. Clickeamos en donde dice un S, y como vemos, el gráfico cambia. Entendido eso, si ustedes quisieran hacer un análisis técnico más detallado sobre este gráfico, les recomendaría que vayan a TradingView, en donde van a tener muchos más indicadores. Dicho eso, a un costado, tenemos lo que se llama un buscador de pares. Acá vamos a poder buscar, por ejemplo, un mercado en el que se negocie Ethereum por USDT. Ingresamos ETH, y como ven, el tercero es un mercado en el que se negocia Ethereum por USDT. Y como ven, el par de monedas en esta sección cambia. En este caso, vamos a entregar USDT y vamos a recibir Ethereum. Entendido eso, debajo de este buscador tenemos las órdenes que se están ejecutando en tiempo real en el mercado. Estas son las órdenes que se están haciendo efectivas en este mismo momento, que sean de compra o de venta. Y acá es donde vamos llegando a la parte que nos interesa, que es este rectángulo de acá abajo, en donde vamos a poder ejecutar todas nuestras órdenes de compra o de venta. Como ven, en la parte superior de este rectángulo tenemos tres opciones, de las cuales les voy a estar explicando las dos principales. La primera es lo que se conoce como una orden límite, que es una orden en la cual establecemos la cantidad y el precio al que queremos comprar o vender la criptomoneda, y cuando la misma llegue a ese valor, la orden se va a ejecutar de manera automática. Este tipo de órdenes son las que veíamos recién en la caja de puntas. Para darles un ejemplo, supongamos que ahora el precio de Ethereum está cotizando en 3.482. Si bajamos, acá vamos a poder establecer un precio al que queremos comprarle activo. Por ejemplo, queremos comprarlo cuando llegue a 3.400. Acá vamos a establecer la cantidad de dinero que queremos comprar, que va a ser acorde a nuestra disponibilidad, como ven acá. Supongamos que queremos comprar un 50% de esa cantidad, cliqueamos directamente acá, y como ven, van a ser 9.86 USDT, que si cliqueamos en donde dice comprar el TH, se van a ejecutar cuando el activo llegue a 3.400 dólares. Si esto no lo entendieron, no se preocupen, porque nosotros vamos a estar ejecutando lo que se conoce como orden market. Para eso, van a cliquear acá arriba, en donde dice market, y van a ver que en este caso, en la barra de precio, va a figurar por defecto la palabra market. Es decir, que cuando nosotros establezcamos la cantidad que queremos comprar en el rectángulo de acá abajo, esta orden se va a ejecutar al precio en el que está cotizando esa moneda en este momento en el mercado. En este caso, voy a estar comprando la totalidad de los USDT que tengo disponibles, que son 19.75 como vimos anteriormente, y una vez ingresado el monto, ahora sí, cliqueo en donde dice comprar el TH, y como ven, la orden se ejecuta de manera exitosa. Finalmente, si ustedes quisieran ver los detalles de esa operación, pueden venir acá abajo, a donde dice historial de operaciones, y como ven, acá pueden ordenar por operaciones en las últimas 24 horas, en la última semana, en el último mes, últimos 3 meses, o el periodo que ustedes deseen. Dicho eso, para ver nuestras tenencias de Ethereum, que fue la moneda que compramos, vamos a venir acá arriba, y vamos a ir al logo de billeteras, y vamos a ir a donde dice spot. Y como ven, acá tenemos los Ethereum que compramos, que equivalen a 19.69 USDT por la comisión que nos cobraron. Dicho esto, les aclaro que en el siguiente video de la serie, les voy a explicar cómo poner a rendir estas criptomonedas que acabamos de comprar, haciendo staking en Binance, que sería algo así como un plazo fijo en criptomonedas. Por lo que, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, y si tienen alguna consulta, no olviden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo, y nos veremos en el próximo video.